hola nuevamente estoy haciendo aquí un vídeo más en este día este miércoles verdad este este vídeo es para decirles a ustedes las personas que lleguen a ver este vídeo ya sea hoy o en años mientras exista el youtube el internet el wifi la forma de comunicarse este hay veces que la vida te da más pruebas que las que esperabas no que uno esté allí en la puerta esperando las pruebas verdad como a ver prueba ahora cuál vas a ser o por la ventana o cuál pero me va a caer hoy no verdad porque la vida tiene altas y tiene bajas verdad pero bueno les ha pasado alguna vez que les sale algo mal luego otra vez mal y luego mal pero de repente todo peor bueno este quiero decirles que aunque todo te salga mal aunque te caiga un problema tras otro aunque te duela la cabeza y antes que porque te está pasando esto malo y luego otra cosa mala y luego ves ves alrededor y parece que todo le está yendo bien a los demás pues no no pierdas tu fe y no pierdes tu confianza en dios porque mucha gente deja de creer en dios porque dice o no pero es que cómo va a haber un dios y todo me está yendo mal si hago estoy intentando hacer las cosas como como dios manda y me pasa esto malo aquí me pasa esto malo allá y me pasa esto malo por todas partes donde quiera que voy en todo en etcétera etcétera y luego muchas personas dicen o pero pues no entiendo hay gente que hace lo que le da la gana no le hace caso a dios desobedece y le va muy bien bueno entonces yo no tengo las respuestas al por qué pasan esas cosas porque a unas personas les va mal y a otras personas les va bien dios si las tiene si quieren pregúntele verdad ya sea orando rezando o como se comuniquen con dios ustedes bueno entonces este vídeo es para decirte que por más mal que te vaya en la vida por más mal que se presente esos problemas por más mal que te sientas unas personas les va bien mal con los carros a otras personas les va bien mal en el trabajo a otras personas les va bien mal en su casa a otras va bien mal en la escuela a otros bien mal en la calle salen a la calle van a él les pasa algo malo bueno si eres una persona que está pasando por puras malas que te pasa una mala y luego otra mala y luego otra mala y dices hoy porque me está pasando tantas malas déjame decirte que no eres el único no eres la única hay muchas personas pasando por situaciones similares a las tuyas pero no porque te esté yendo mal te enojes con dios dios no tiene la culpa verdad estamos en el planeta y estamos en una vida donde hay muchos problemas a quizá a ti te están tocando una parte de esos problemas y a otras personas le toca a otras partes de otros problemas entonces hago este vídeo a animándoles a que estén en paz con dios a que no permitan que los problemas les quiten esa paz con dios ni los aparten de creer en dios porque dios sigue existiendo los problemas vienen y van llegan y se acaban y si son a veces difíciles de pasar pero por más difíciles que sean esos problemas dios es más grande que los problemas se los digo yo que hay veces que digo wow digo otra vez apenas estaban calmando las cosas y ahora otra vez otra cosa y luego apenas se van a calmando otra cosa y viene otra cosa y luego ya parece que vas a tener un día así que más o menos tranquilo sin problemas así y luego vienen otros problemas y digo wow como que no y no pues la verdad es que los problemas no van a tener fin no hay un número que digas tú o en la vida nada más hay tres billones de problemas no es un sin fin como les digo unos tienen unos problemas y otros otros pero no dejemos de confiar en dios verdad sigamos confiando en dios que dios obra en muchas formas únicas a nadie deja ni desampara aunque parezca dios no nos deja ni nos desampara así que tú que estás pasando por muchas malas te animo a que no te des por vencido lo digo en mis vídeos lo he dicho y lo vuelvo a decir no pierdas tu fe échale ganas y si nadie te ayuda confía en dios que dios si te ayudará no todo el tiempo va a haber gente ayudándote pero dios nunca te desampara no importa dónde estés en el planeta dios conoce tu vida les deseo un feliz y maravilloso miércoles luego otro vídeo